¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué guay! Pues eso, Anteán es nuevo en el cole, que le da igual. Nos vamos a querer igual, ¿verdad? Sí. Vale, luego me contarás a ver qué tal. Perfecto. Ella también es nueva cogiendo transporte así, ¿no? En taxi sería una cosa. Antes, a ver, cuando empezó no sé, iba en autobús. Iba con Natalia. Es ahora la que iba el cambio de... Y luego ya pasamos en el taxi y ahora volvemos a la otra, que te mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí te gusta porque ves entrar... Ya, 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 que vamos unos cuantos. Unos cuantos. Por abajo. ¿Suaves? Aquí. Por abajo. Eso. ¡Ay, te ha cortado! Me dijo David que manejaba el comunicador y que lo manejaba súper bien. Sí, ya, eso es lo que estamos esperando. ¿Qué, comunicador? Ah, vale. El comunicador lo maneja muy bien. Hola. Bueno, yo. ¿Te acuerdas? ¿Vale? ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. ¿Vamos? ¿Vamos? Ahora un nuevo por hacer. Sí, ya, ya. Porque nosotros nos enteramos cuando hay agua. ¿Quieres quedar en este lado? En vez de en el fondo? Pues ya está. ¿Dónde quieres ponerte? Mira, Rosy. Rosy, te puedes poner ahí si quieres. ¿Dónde quieres? Pues ya está. A ver. Clase. Clase. Autobús. Nada, Rocío. Cuidadico. Sí. Adiós. Ahora voy a verte al cole, ¿vale? Sí, finalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. ¿Cuántos días han pasado desde que denunciaste? Sería el 12. Ha estado 11 días sin ir al cole. Que tu hija, Rocío, llevaba 11 días sin ir al colegio por falta de transporte escolar. Sí. ¿Qué se siente cuando...? Pues la verdad es que estoy muy contenta. O sea, porque a pesar de que han pasado días, pero tal y como se publicó, al día siguiente tengo una respuesta, o al mismo día, la verdad es que no me acuerdo bien. Y bueno, ha sido un poco tedioso porque al final, pues al final había que pedir un presupuesto, tenía que llegar a la empresa de autobuses, ya está, ya está solucionado. En lo que cuenta, a ver qué tal el viaje, porque mucho tiempo en el autobús. Pero bueno, si hay que elegir entre que Rocío vaya al cole y que pase el tiempo que va a pasar en el autobús, pues evidentemente prefiero que pase el tiempo en el autobús. Y ella estará loca de contenta, y yo más. Sí, me emociona mucho, la verdad. O sea, es que no puedo evitarlo porque cuesta tanto y luego sí que me da pena en el sentido de que Rocío ya está solucionado, ¿vale? Rocío ya tiene la solución, pero hay más chavales que no, y a ellos también. Hay más chavales en Navarra con discapacidad que no... Hay más chicos que tienen discapacidad y que estaban y están en la misma situación que Rocío, que probablemente su caso es un poco más complicado. Por carácteres, por características, por todo, y no sea tan fácil como alargar la ruta y ponerle un ratito más.